¡Qué tranza chaviza trabajadora! Sean bienvenidos a este su canal. El día de hoy les traigo S10 doble cabina 4x2 ya que los vídeos que hice de esta camioneta fueron un tremendo exitazo, entonces ya la tengo por acá en exhibición y además trae un bono de descuento de $41,500 pesos, entonces es una excelente opción de compra así que bueno, quédate para ver la reseña completa, no sin antes recordarte que me puedes seguir en Instagram, en Facebook y por supuesto también en TikTok donde tengo diferente contenido para que busques por supuesto la unidad, el vehículo o la camioneta que te interesa y por supuesto si quieres estrenarlo, no seas ingrato, búscame, yo me encuentro en Chevrolet, Coacalco, justo en avenida José López Portillo te voy a dejar mi número de contacto para que agendes una cita y bueno, sin más preámbulos, comenzamos efectivamente jóvenes ilustres, esta es S10 doble cabina 4x2 2024 y bueno, te voy a mostrar la llave que nos va a permitir el acceso a la cabina es esta llave tipo navaja que integra apertura y cierre centralizado de puertas así se vería tu llave y esta sería la camioneta que estarías estrenando como ya te mencioné en el inicio, en la introducción de este video esta S10 doble cabina tiene un descuentazo en precio te platico que el precio de S10 doble cabina 4x2 llega en $495.900 sin embargo tiene un bono de descuento de $41.500 pesos esto hace que esta hermosa camioneta quede en $453.900 para ser exactos te la puedes llevar desde el 10% de enganche con plazos de crédito desde 6 hasta 60 meses ahora, te quiero contar que esta camioneta que te estoy reseñando trae un par de detalles adicionales que no son propios de la versión como lo es la moldura que encontramos en la parte del cofre las salpicaderas con estas molduras negras, los fenders laterales y las salpicaderas traseras propiamente esta versión no cuenta con ese equipamiento son accesorios adicionales que hacen que luzca por supuesto bastante bien pero si te interesa adquirirla en financiamiento podemos financiarte estos accesorios o bien si planeas comprar tu camioneta de contado también podemos vendértelos e instalarlos para que el día de tu entrega se vea chulísima se vea bárbara y bueno por supuesto también hay varios accesorios más como los estribos se puede poner un roll bar, se puede poner un spray on bend liner digo prácticamente lo puedes poner lo que tú quieras pero bueno, te voy contando esta S10 doble cabina 4x2 y hago mucho énfasis en esto porque hay una versión arriba de esta que es 4x4 que tiene por supuesto otras características esta belleza de acá va a tener esta línea de diseño bastante interesante aunque no lo puedas notar en el video de verdad que es bastante alta es una camioneta bastante alta y bastante larga nos da alrededor de 5 metros de largo y 1.90 más o menos de ancho entonces es una camioneta que además de ser alta y además de ser larga también va a ser bastante ancha lo que va a permitir tener un excelente espacio en la cabina tenemos estos rines de aluminio que por supuesto no es una cama baja es una cama ancha y esto va a permitir que no tengamos problemas que de repente se nos truenen los rines o estemos teniendo pues ese batallar al final esta es una camioneta de carga y bueno, en la parte lateral tenemos direccionales en espejos los espejos vienen en negro al igual que las manijas recordemos, está pensada en un uso de trabajo sin embargo si la quieres como su personal pues también está tremenda tenemos 3 ganchos de amarre en la parte lateral obviamente en ambos lados tenemos estos 3 ganchos de amarre lo que me parece bastante bueno ya que te va a permitir llevar de manera cómoda y segura lo que tienes en el área de carga y asegurarlo o reasegurarlo con estos ganchos laterales adicional en la parte interior de la batea vas a contar con estos ganchos que son en total 4 2 adelante y 2 en la parte de atrás que están por aquí integrado y otro por acá y bueno, como ya estás viendo no incluye el spray on bend liner en esta versión como te comenté si te interesa llevártela con este accesorio también se puede ¿qué si tiene? te voy a entregar tu camioneta con esta protección que va a impedir de alguna manera que dañemos el apartado del medallón en la parte superior tenemos nuestra tercer luz de stop y ahora bien lo que vamos a encontrar en la parte trasera de S10 es esta fascia, esta defensa en color negro que nos permite tener un par de escalones que nos van a dar un fácil acceso a la batea escalón 1, escalón 2 y por supuesto desde acá también puedes subir cómodamente además de que bueno tenemos chapa por acá para la batea y tenemos ahí integrado donde están los escalones los reflejantes las calaveras por supuesto son un par de calaveras un tanto tradicionales que vienen acompañados en la parte trasera de la batea y por supuesto te voy contando esta camioneta nos va a dar una capacidad de carga estimada de 972 982 kilogramos más o menos una tonelada vamos a poder cargar en esta batea y nos va a dar la ventaja o beneficio de tener por supuesto una doble cabina con ese doble propósito un propósito familiar pero un propósito también de trabajo un propósito de carga así que bueno esas son las características del exterior de esta S10 doble cabina 4x2 ya te recuerdo 453 mil pesos esta hermosa camioneta este mes de julio y adicional si te la llevas en financiamiento te puedes llevar también un año de seguro un año de seguro gratis y recordándote estoy en Chevrolet Cuacalco por acá en tu distribuidor de confianza trabajo aquí no te me espantes puedes preguntar por mí mi nombre es Demetrio Recoder el Tlatoni de las ventas y bueno vamos a comenzar con el equipamiento interior ¿qué te parece? tenemos por acá vidrios eléctricos en las cuatro puertas cancelación de los cristales por si tienes bendiciones apertura y cierre centralizado de puertas y desde acá tenemos la apertura del tapón de combustible revistero portavasos o portabotellas que de verdad es bastante grande y bueno yo te mencioné que esta camioneta es muy alta quizás no lo vas a poder observar aquí por video yo mido un 83 si salgo ahí creo que sí un 83 fíjate nada más y vamos a subir a S10 digo de cierta manera yo midiendo un 83 pues subo no fácilmente pero sí un poquito más sencillo sin embargo si tú eres una persona de una estatura menor te recomiendo sí ponerle estribos porque te va a resultar bastante funcional y además cómodo ahora bien por acá tenemos el ajuste de altura de tus faros principales que me parece un acierto completamente el tener esta opción de ajustar la altura de los faros principales ya que suele no tenerse esa alternativa pero bueno vas a tener por acá ese espacio un espacio de almacenaje desde esta zona y bueno esta es la dirección este es el volante de tu S10 este este interior que me parece nos da la sensación de tener un excelente espacio es una camioneta muy amplia de hecho como te menciono yo mido un 83 recientemente le entregué una un clientazo en color en color negro le gustó esta camioneta en color negro y la verdad es que él es también muy alto y es algo corpulento entonces él iba muy cómodo en su camioneta y yo del lado del copiloto en el momento que le entregué íbamos bastante bien no chocamos hombros así que bueno en cuanto a espacio creo que es una excelente una excelente opción y bueno vamos a revisar que más equipamiento encontramos por acá tenemos nuestras luces intermitentes justo en la parte superior de nuestro estéreo que te cuento tenemos un estéreo con conectividad bluetooth por supuesto algo que ya no se ve muy frecuentemente que es una entrada auxiliar entrada usb tipo a y un espacio de almacenaje por acá y también en el tablero tenemos este espacio este espacio de almacenaje ahora bien tenemos portalentes si te gusta ir de galán con tus gafas con tus lentes de sol por acá los puedes guardar tenemos la viscera viscera que no tiene espejo la del conductor pero la del copiloto tampoco ¿por qué? porque como te dije planta prevé esta camioneta como una camioneta generalmente de trabajo sin embargo bueno es de doble propósito yo lo digo así tenemos por acá los controles del aire acondicionado de manera manual que nos van a permitir desempeñar por supuesto tanto medallón como parabrisas y datos interesantes por acá tenemos una simulación de botones no te espantes no tenemos ninguna función ahí pero del lado derecho sí tenemos lo que ya se conoce por la marca como stability track control de tracción control de estabilidad y por aquí tenemos el botón que nos permite tener la asistencia de descenso descenso de pendientes así que bueno es una camioneta muy muy segura y bueno hablando de seguridad te cuento tenemos seis bolsas de aire bolsa de aire para conductor bolsa de aire para copiloto bolsas de aire laterales y además bolsas de aire de cortina que viene de acá hasta la zona trasera de esta espectacular S10 ahora algo que ya no había visto desde hace mucho es que nuestra guantera todavía tiene chapa para que resguardes tus cosas de valor en ese apartado la transmisión es una transmisión manual de seis velocidades efectivamente seis velocidades tenemos un par de tarjeteros por acá un espacio de almacenaje dame un segundito ahí está un espacio de almacenaje por aquí y tenemos pues cenicero y tenemos no que te creas pensaste que era encendedor pues no lo tenemos no tenemos el encendedor pero si es una toma de corriente así que bueno no fumen hace daño tenemos dos portavasos por acá freno mecánico tenemos nuestro descansabrazos por supuesto que no es acolchado por si te lo preguntas es plástico plástico duro vale tenemos un espacio un espacio perdón de almacenaje por acá debajo de lo que es nuestra descansabrazos así que bueno este es el espacio interior que encontramos en S10 doble cabina 4x2 vamos a encender lo que te parece por acá tenemos la llave acá tenemos el acceso de la llave y ahí está papá así nos da la bienvenida S10 este es el clúster informativo déjame cerrar la puerta para que puedas ver mejor del lado izquierdo tenemos revoluciones por minuto del lado derecho el velocímetro y bueno toda la información que requieres la vas a encontrar también ahí en el clúster que nos da la alerta de cinturón de seguridad del lado derecho y acá también tenemos los cinturones de seguridad traseros para que toda la familia vaya bien vaya cómoda vaya vayan Agustín Lara S10 doble cabina recordándote 10% de enganche te lo puedes llevar el 10% son si está en 453 estamos hablando de 45390 pesos de enganche mínimo obviamente comprobando ingresos y con excelente buro de crédito si estás mal en buro esta oferta comercial no es para ti y bueno esa es la zona trasera de S10 que conserva algunas amenidades como los revisteros portavasos por supuesto el vidrio eléctrico y tenemos también revisteros detrás de los asientos de conductor y de copiloto también por acá tenemos un excelente espacio para tres ocupantes en la zona trasera y por si tienes bendiciones no te me preocupes también tenemos anclaje de silla tipo Isofix para las bendiciones así que no solo es de trabajo sino también vas a poder llevar segura a la familia tenemos salidas de aire acondicionado traseros ¿a poco no es una verdadera belleza? un espacio de almacenaje por acá y tenemos agarraderas y también iluminación de lectura en la zona trasera desempañante en la parte del medallón y por acá tenemos lo que es el gancho ahí está ahí está disculpen la maniobra jóvenes ilustres pero acá tenemos lo que es maneral gato llave de birlo todo lo que lo que vas a requerir para tu cambio de llanta lo vas a tener por acá detrás de abajo más bien de tu de tu asiento únicamente bajamos ahí está si cerró si cerró bien únicamente levantas por acá tienes una cintilla por si te la compraste y no sabías cómo usarlo pues ya ya lo aprendiste desde ahí jalas esa cintilla y ya vas a tener el acceso a tu gato que se encuentra debajo debajo del asiento en la segunda fila pero bueno qué te parece si le echamos un vistazo a el motor vamos a hacer la apertura del motor desde ay perdóname desde esta zona pero ah bueno por si te preguntabas tenemos ajuste de altura por acá está el ajuste de altura de la dirección y se me está pasando un dato importante cuando hace mucho calor generalmente buscamos refrescarnos por acá tienes tu portavasos sin embargo presionamos por aquí y qué crees tienes un portavasos y tienes prácticamente un portavasos de cada lado uno ahí y otro al fondo debajo de la salida de aire acondicionado ya nada más guardamos y listo se me estaba pasando era un súper detalle yo creo que es un motivo de compra ese portavasos y vamos a abrir el cofre aquí sí me voy a tener que meter una maniobra bárbara porque con una mano estoy grabando a ver no soy izquierdo perdónenme ah no yo creo que si voy a tener que cortar la imagen es que este cofre sí pesa ay amigos la verdad es que sí me costó trabajo porque pues es un poco pesado el cofre y con una sola mano sí se complica así que bueno tuvimos que cortar la imagen pero ya estamos por acá de vuelta como te platicaba es un motor cuatro cilindros 2.4 litros que nos va a entregar alrededor de 141 caballos 148 libras pie de torque acoplado ya a una caja manual de 5 velocidades este es el motor esta es la unidad que nos va a llevar a todos lados en cualquier momento y por supuesto que nos va a permitir trasladar a nuestra familia y trasladar todo lo que llevemos en la batea qué te parece esta camioneta incluye 3 años o 60 mil kilómetros de garantía mecánica lo que ocurra primero por supuesto haciéndole sus servicios de mantenimiento en tiempo en tiempo y forma así que bueno ya lo sabes los requisitos para una solicitud de crédito para esta camioneta es INE comprobante de domicilio estados de cuenta de los últimos tres meses la respuesta es a más tardar en 24 horas así que bueno escríbeme agenda tu cita te dejo por acá mis datos y pues yo creo que es información suficiente de esta S10 doble cabina 4x2 2024 2024 lo que crees mas 202 2x3 223 202 215 222